¡Que viva Petare! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva la patria! Yo digo que desde acá le enviemos una bulla al presidente Nicolás Maduro que está muy pendiente de ustedes, presidente, una bulla, una bulla, una bulla hasta atrás una bulla para el presidente Maduro Mira, un honor estar entre ustedes pero debo decir que nuestras hermanas que hablaron antes me dejaron sin discurso porque ya fueron realmente al corazón Hoy estamos acá rechazando el bloqueo criminal contra Venezuela pidiéndole, exigiéndole al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden que levante el bloqueo ya contra nuestra patria No se lo estamos pidiendo como una limosna, no exigiéndole como le diría el comandante Hugo Chávez Es el derecho de Venezuela, tiene derecho a la libertad, a la prosperidad al desarrollo económico, a la felicidad social sin ningún tipo de distinción Y yo les pregunto a ustedes ¿Acaso ustedes vieron a Chávez o escucharon al presidente Nicolás Maduro pidiendo bloqueo contra Venezuela? ¿O ustedes alguna vez en su vida los vieron pidiendo sanciones, agresiones, invasiones contra Venezuela? No Jamás lo verán Jamás lo verán Porque si algo impulsó a nuestro comandante eterno fue el amor por el pueblo Y si algo motiva, inspira al presidente Nicolás Maduro cada segundo de su aliento de vida es el amor por el pueblo venezolano El amor por nuestros abuelos, por nuestras abuelas nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras niñas El amor profundo Y esto debe llevarnos a la reflexión Saber que quienes hoy quieren pedir un voto fueron los que pidieron sanciones contra Venezuela Hace apenas unas semanas ¿Ustedes lo recuerdan? Hace apenas una semana pidieron nuevas sanciones contra Venezuela Y Rocío decía algo que es muy cierto Por primera vez en nuestra historia republicana Se le pregunta al pueblo Se le consulta al pueblo Lo que diga el pueblo es el mandato popular Y ustedes recuerdan que el presidente Nicolás Maduro creó los consejos presidenciales de los estudiantes, de los jóvenes, de los abuelos de las mujeres, de los empresarios para escucharlos a todos Y que Miraflores sea de verdad la casa del pueblo Donde gobierna el pueblo Pero no solamente en Miraflores En cada terruño de Venezuela En cada espacio, en cada territorio de Venezuela Sea el pueblo que decida Y yo creo que una de las herencias más importantes e irrenunciables que nos dejó el comandante Hugo Chávez Es saber que existimos como pueblo Que los pobres, que los más vulnerables Somos personas, somos gente y tenemos derechos Nos dio una voz gigante Nos dio una voz Fue el pueblo venezolano quien hizo a nuestro comandante Hugo Chávez un gran líder mundial Porque el mundo empezó a ver con admiración como el pueblo venezolano decide su destino Y allí, como ellos se la dan de genios, sesudos Más inteligentes que todos Las oligarquías, los ricos Son más inteligentes que el pueblo Decidieron bloquear a Venezuela Causarle un profundo sufrimiento económico y social como cuerpo nacional Y pensaron que así nos iban a arrodillar Se equivocaron tremendamente Y se seguirán equivocando No hay bloqueo que pueda contra Venezuela Por más criminal Por más imperial Nunca podrán con nosotros Sus chantajes Sus extorsiones Y Rosario tiene razón Hoy se consulta al pueblo Y yo sé que en la gran comuna Gran Sucre Hoy en estos proyectos Donde se llamó a elección El 21 de abril Se decidió justamente Que aquí se le diera prioridad A la cultura Y a la educación Como debe ser Es el pueblo Quien decide En consulta Pero ustedes saben A quienes consultan Los apellidos Y los oligarcas Mire, si pudiéramos mostrar Cómo gozaríamos Si pudiéramos mostrar Todos los días Llamando a Estados Unidos Al Departamento de Estado Mire, podemos decir esto Hagamos esto Todos piden permiso Pero no es al pueblo De Venezuela Es a los gringos Es a los yanquis Y desde acá Desde Petare Les decimos Saquen su mano sucia De Venezuela Estamos hartos De ustedes Hartos Al otro Que se la pasan Consultando Es el que ellos dicen Que es embajador De los Estados Unidos En Venezuela Pero saben Dónde está En Bogotá Entonces todos los días O esta semana Nos toca viajar A Bogotá Porque tenemos Que consultar Porque no consultan Al pueblo Porque no le dan La cara a ustedes Porque no le preguntan A ustedes Que quiere Petare Que quiere la comuna Argelia La Haya Que quiere la comuna Gran Sucre Porque no les dan La cara Vienen con una Vienen con una desfachatez Bueno, ustedes saben Para donde los mandó Bien largo Bien largo Nunca verán Al presidente Maduro Arrodillado El presidente Maduro Es uno de nosotros Uno de ustedes Y se ha puesto al frente Con esa misma bravía Con la bravía La valentía De nuestros indos Mariches De Petare Con esa misma valentía De terminación Le ha dicho A los imperios No te equivoques Con Venezuela Venezuela se respeta Y el pueblo venezolano Tiene derechos ¿Quién se los va a quitar? Ahí está El presidente Maduro Al frente Y yo he dicho Que ellos quieren venir Contra el pueblo Contra el presidente Maduro Pero lo que más ansían En verdad Es borrar De nuestra conciencia Y de nuestro corazón Al comandante Hugo Chávez ¿Ustedes quieren borrarlo? Y yo aquí Quiero Resaltar Rendir homenaje A la memoria De nuestros abuelos Y a nuestras abuelas Porque si alguien sabe Lo que significó La Cuarta República En este país Son nuestros abuelos Y nuestras abuelas Quienes sufrieron Persecuciones Fueron ellos Quienes nunca fueron escuchados Fueron ellos Y por eso Por eso Como jóvenes Nuestra juventud Siempre atento A nuestros abuelos A nuestros abuelas A nuestros padres Que vivieron Las penurias De la Cuarta República Que han querido recrear Con el bloqueo criminal Pero Aquí está Este pueblo venezolano Que jamás se ha arrodillado Ni se ha rendido Le ha dejado Por la cara Las veces Que se les ha ocurrido Atreverse A meterse con nosotros Y hemos hecho Hermanos y hermanas Una épica De tal naturaleza Que por donde Ustedes van En el mundo Preguntan Preguntan por Venezuela Los corones Los oligarcas Y los apellidos A entregar Esta república sagrada A los imperios Fíjense Lo que hicieron En el año 2019 Designaron un gobierno De Venezuela Ficticio Que nadie lo eligió Ustedes lo eligieron Al mal bañado Nunca Nunca votamos Por ese señor Pero tuvieron La desfachatez De decir Que era el presidente De Venezuela Y crearon Un gobierno artificial Para que En meses En meses Se habían robado El dinero De los venezolanos Y las venezolanas En meses Habían negociado Entregar el exequivo En meses Habían planificado Violentar La integridad territorial Y la soberanía De Venezuela Ustedes se imaginan Tan solo un segundo Que esos apellidos Se sienten en miraflores Lo que le va a ocurrir A los más pobres A los más vulnerables A este pueblo Sin distingo Porque no crean Los empresarios Que no vienen por ellos Claro que vienen por ellos Porque todo Todito Se lo van a entregar Al gobierno De los Estados Unidos A las grandes transnacionales A Europa Eso es lo que quieren La rendición De Venezuela Y aquí No habrá rendición Aquí habrá Victoria popular Del pueblo venezolano Así que hermanos y hermanas Sigamos por esta ruta De la democracia De la consulta profunda Que sea nuestro pueblo El que decida Que más nadie Se le ocurra Abuela Más nadie Se le ocurra Decirnos ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Llevamos en nuestra sangre En nuestras venas La sangre De nuestros indios De nuestros héroes De nuestras heroínas De nuestros mártires A nuestros jóvenes El ejemplo De nuestro joven Simón Bolívar Siendo muy joven Cuando juró En el Montesacro Liberar a Venezuela De las cadenas Del colonialismo español Nunca traicionemos Ese legado Nunca traicionemos Esa herencia Que es lo que nos ha hecho Más grande como pueblo Como gloria Que nos hemos heredado Nunca 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 Lo traicionemos Porque es realmente A una señora allí Por favor Una señora Urgente Y yo le decía Que nunca traicionemos Esa herencia Yo he reflexionado Sobre cuál pueblo Del mundo Tiene la herencia Que nos dejó Simón Bolívar Y les puedo decir Que es uno solo El pueblo venezolano Así que Hermanos y hermanas De Petare En Unión Nacional Derrotemos A los entreguistas A los apátridas A los que quieren Regalar esta patria A los que quieran Entregarle Venezuela A los poderes imperiales Y que siga Venezuela El curso De su felicidad La felicidad La felicidad No solamente es social Y económica No La felicidad Es histórica De sabernos Hijos E hijas De Bolívar Y de Chávez Un abrazo Un abrazo hermanos De Petare Un abrazo Para todos Palabras De la vicepresidenta Ejecutiva De la república Doctora Delcy Rodríguez Quien ha liderado Esta gran movilización Que se ha desarrollado El día de hoy Acá en la parroquia Petare En el estado Miranda Con estas imágenes Y con este ambiente Nosotros vamos a despedir Esta transmisión Adelante Papo Nico Papo Nico Papo Nico Papo Nico